Bienvenidos una vez más aquí a Tube Practical. En este episodio, relataré una anécdota que me ocurrió con una de mis neuronas y también hablaré de un producto que me ayudó mientras mi neurona la cuidaba cuando estaba enferma. Era diciembre del 2015. Fuimos con nuestras tres niñas a visitar familiares de Atlanta. Pasamos cinco días en la época navideña durante el tiempo que estuvimos allá. Fueron los días más difíciles que pasaron. Nos quedamos en la casa de mi hermano. El cuarto donde nos quedamos era pequeño. Y con nosotros, las tres niñas y una barda que habíamos comprado para bebé para poder cuidarlas más fácil, se hizo el cuarto más pequeño. Los últimos días que estuvimos ahí, notamos un cambio en el comportamiento de la nena. La veíamos débil y sin energía. Nada usual a como usualmente ella se comporta. Al principio su mito solo era que no le gustaba estar ahí. Así que la sacamos a pasear un rato afuera y notamos que empezaba a tener un poco más de actividad. Pero después empezamos a notar cosas más raras. Su excremento estaba saliendo muy negro y también no estaba tomando mucha agua. En ese entonces nos empezamos a preocupar. Empezamos a buscar información de la causa, pero nada había que nos pudiera dar una conclusión exacta de qué era el problema que tenía. Decidimos llevarla a un veterinario para saber cuál era el problema. Era el 25 de diciembre. Así que encontrar un veterinario que supiera de esto, y más que nada que fuera a ser barato, no iba a ser fácil. Y no lo fue. El veterinario, después de varios exámenes, no nos pudo decir con exactitud cuál fue la causa del problema. Lo que sí nos explicó fue que el cambio del color del excremento era por sangre que tenía, lo que significaba que fue algo que comió. Nos recomendó varios medicamentos, pero entre ellos el que más le ayudó a ella a recuperarse fue un alimento diario que se llama Calework Care. Este alimento le ayudó bastante a que se recuperara. Tampoco batallamos nada en que aceptar este alimento. Seguimos el tratamiento por un mes para asegurarnos que se pueda recuperar y la llevamos con su médico de cabecera también para que la checara. Y después de eso, todo regresó a la mamá ya. Regresó a ser la nena de siempre. Leí bastante acerca de este alimento y les puedo decir que es uno de los mejores alimentos que puedes usar para tu burón. No nada más para burones, también lo puedes usar para animales carnívoros pequeños. Aún después de que se recuperó, seguimos usándolo todavía hoy en día para ayudarla a mantener sus peces. El alimento de esto, la verdad, es un poco caro, pero les puedo decir que funciona muy bien. Irónicamente, esta era la primera vez que he escuchado de este alimento, a pesar de que siempre trato siempre de buscar información nueva acerca de mis durones. La veterinaria que uso para llevar a que haga sus chequeos anuales de mis duronas no tenía mucho conocimiento acerca de este alimento, pero sí salía de la marca y me dijo que era una buena marca. Hoy en día, como les digo, continúo usando este alimento para mi burona, específicamente nena, ya que ella es la más delgada de todos y tengo muchos problemas en mantener su peso. Pero este alimento me ayuda bastante. Les recomiendo mucho este alimento si algún día tienen algún problema con sus durones de que se enfermen, ya que es un gran alimento, funciona muy bien y más que nada es algo que no van a estar batallando para darle de comer. Ojalá que este video les ayude y también les ayude a aclarar ciertas dudas que tengan con la experiencia que yo tuve. Ya lo saben amigos, si el video les gustó, por favor denme un pulgar arriba y compartan mi canal. También ayúdenme a crecer suscribiéndose a este canal. Seguiré haciendo más videos acerca de mis duronas y les compartiré más información que vaya aprendiendo con cómo me voy viviendo y aprendiendo con ellas. Hasta la próxima.